El Papa Francisco nos está hablando de una Iglesia en salida. La Iglesia en salida no es solamente aquella que va a misionar o aquella que envía misioneros a diversas partes o que organiza operativos pastorales. La Iglesia en salida es aquella que cumple con la función evangelizadora. Y hay muchas formas de salir desde los medios de comunicación, también con acciones misioneras, pero sobre todo con el testimonio de vida. Porque el testimonio de vida nos lleva a realizar esa obra evangelizadora donde vivimos, donde trabajamos, donde compartimos con los demás. San Pablo escribe al inicio de la Carta a los Tesalonicenses una acción de gracias. Él da gracias a Dios porque los cristianos de Tesalónica no solamente han asumido la palabra de Dios, sino que se han convertido en ejemplo para todos los demás. Y Él da gracias porque esa palabra que ha sido asumida, no solamente ha sido asumida para la vida cristiana, ha sido asumida para las celebraciones litúrgicas, sino sobre todo para convertirse en testimonio. Y dice Pablo una cosa muy bonita que da gracias a Dios porque la palabra cundía por toda la zona, cundía por toda la región, en todas las comunidades, que buscaban imitar a los cristianos de Tesalónica, a la gente de Tesalónica que estaba dando testimonio. Ese es el mejor modo de realizar eso que el Papa nos pide de tener una Iglesia en salida. Una Iglesia que va a evangelizar allí donde está la gente. No se evangeliza dentro de los templos, por supuesto que sí, pero no se evangeliza única y exclusivamente dentro de un templo, en una escuela católica, o en un ámbito de grupos de apostolados. Nosotros evangelizamos donde está la gente. Y donde está la gente tenemos que llegarle con el testimonio de vida. Ese es el gran reto que tenemos. Y Pablo nos enseña en esta acción de gracias a la carta primera a los tesalonicenses que tenemos que ser como ellos. Capaces de provocar la imitación, capaces de provocar la aceptación de la palabra de Dios por el buen ejemplo de fe, de esperanza y caridad. Tú y yo, todos nosotros, estamos llamados a ser miembros de una Iglesia en salida, pero sobre todo a fortalecer esa salida misionera y evangelizadora con el testimonio de vida. Que Dios nos bendiga en esta tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!